Ante el llamado desesperado que ejerce la comunidad al gobierno municipal para dar solución a las diferentes problemáticas que persisten tanto en movilidad, seguridad y derechos, como consecuencia a las marchas que el día de ayer se presentaron en la ciudad, la concejala Patricia Molina instó y citó al presidente de Metro Cali y al secretario de Tránsito para dar la cara a los caleños. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que ir a responderle a la comunidad que está sufriendo por el tema del transporte y es toda, casi toda la ciudad de Cali, los sectores populares que el que no tiene carro, mejor dicho, está sufriendo, toca treparse ese mío que es una defensa. Molina manifiesta que es una bomba de tiempo a la cual deben acudir las entidades que regulan estas problemáticas que afecta especialmente a los habitantes del Oriente y Ladera. Y lo que realmente yo creo que el Consejo tiene que hacer es buscarle solución a esto, esto es una bomba de tiempo, la gente tiene razón, no tienen derecho al transporte, la gente está encerrada en el territorio con violencia, con muertos, con de todo, drogadicción, sin empleo, o sea, y buscar cómo se hace una mesa de trabajo que este funcionario es el alcalde de la cara, porque le anda bien contento en el exterior en Estados Unidos diciendo mentiras, porque es un farsante completo, diciendo mentiras de Cali cuando tiene una ciudad destruida totalmente. Finalmente criticó el hecho de que las cifras de la ola de asesinatos de los últimos días esté siendo disfrazada por la policía y el gobierno sin razón. Yo tengo algunas noticias de que existe una presión desde la alcaldía tal vez o funcionarios, hacia por ejemplo medicina legal, hacia los entes que manejan las cifras reales, para que no se publiquen como es, pero la gente de los barrios sabe, la gente de los barrios sabe que todos los días nos mata gente, en mi barrio mata gente, en mi comuna mata, todos los días hay muertos, entonces yo no entiendo la gran mentira de este alcalde descarado que está ya diciéndole al mundo una cosa que no corresponde a la realidad.